La Felicidad Para que encuentres La Felicidad Te dejaré del camino Ya comprendió Mi corazón Que solo fui un tropezón En tu destino Recuérdame bonito Y por favor No llores Amor Te lo repito No por favor No llores Porque me voy Me voy Me voy Para que encuentres La Felicidad Esa que no hayas De conmigo Voy a dejarme Y verás Que si no fui Muy buen amor Soy buen amigo Para que encuentres Para que encuentres La Felicidad Voy a tomar Otro escenario No voy a olvidarte Bien lo sé Y aunque lo pude Hoy me iré Porque te quiero Porque te quiero Recuérdame bonito Y por favor No llores Amor Amor Te lo repito No por favor No llores Porque me voy Me voy No llores Y me voy No llores Toquete Y me voy No llores Y me voy Gracias por ver el video.